Arriba y abajo. Desaparecido, se le supone muerto. Buenos días, señora. Buenos días, Rose. ¿Su desayuno lo va a tomar aquí o...? Aquí, gracias, Rose. ¿Ha llegado el correo? No, señora. Ahora no llega tan pronto como están las cosas. Pero Milord llamó a la Cruz Roja. Y el comandante no aparece en las listas de la mañana. ¿Quiere que levante la persiana? Está demasiado oscuro. La señora Bridges le ha puesto un buen trozo de bacon. Hace muy buen día. Ha helado y hace más bien frío. Pero brilla el sol. Un momento, le voy a echar algo sobre los hombros. Gracias, Rose. Procure tomarse el desayuno. ¿Eddie? ¿Has visto a Eddie, Rubí? No. ¿Dónde estará? ¿Ha visto a Eddie, señora Bridges? No. Seguramente ha ido a traerme carbón para la cocina. No, ya estuve mirando en la carbonera. ¿Está Eddie arriba, Rose? No lo he visto. ¿No ha tomado nada? No, y me parece que tampoco ha dormido. Estaba en el cuarto del comandante. Allí, sentada. Pues no se hace ningún bien abandonándose así. Me fue muy difícil conseguir esto. Cómetelo tú, Rose. No podría. Tampoco tengo apetito. Déselo a Edward, a Rubí. Eddie, ¿qué estabas haciendo ahí en la despensa del señor Hudson? Tranquila. Me ha dado permiso mientras va al cursillo de policía. Yo soy su segundo en el mando. Voluntario, claro. Me preguntaba de dónde son todas estas llaves. Esta sí la conozco. Es de la bodega. Debiste decírmelo. Te he estado buscando por todas partes. ¿Qué pasa? ¿Creíste que había desaparecido? ¿Qué has dicho, Edward? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Pero qué he hecho? Sabes que han dado por desaparecido al comandante. Todos están nerviosos. Nadie come. Y a ti se te ocurren esas bromas tan pesadas. Yo no he dicho nada, señora Bridget. Gracias a que el señor Hudson no te ha oído. Si no... No estaba de broma. Y no quise faltar al respeto. ¿Por qué se pone así conmigo? No le debería haber dicho eso, Rose. Aún no se encuentra bien. No tenía que haberle gritado. Estás compareciente. Ah, es igual. De Georgina. Si hubiesen llevado a James herido, tendría que ser forzosamente a través de un hospital. Está en el sector de Passchendaele, pero no hay rastro de él. En cierto modo, son buenas noticias. ¿Has hablado con el Ministerio de la Guerra esta mañana? No. No quiero molestarles demasiado. Nada se consigue. ¿No has dormido bien? Yo lo he hecho estupendamente y por una razón. No creo que todo haya terminado. Hay muchas posibilidades. ¿Tienes que ir hoy a la cantina? ¿Por qué no vas a dar un paseo por el parque? Hace un hermoso día, ¿no? Si estoy sola, Richard, pienso en todas las posibilidades y no me consuelo con ninguna de ellas. Es mejor para mí estar en la cantina. Estuve leyendo sus cartas esta noche. Quería sentirle junto a mí, vivo. Pero todas son tan formales, tan militares. Esa es la forma en que James escribe siempre en las cartas. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, Marjorie y yo recibíamos información y críticas exactas de los campeonatos de críquet. Anoche presentí por primera vez que no le volveremos a ver. No, Hazel. Es inútil, Richard, vi a James una y otra vez en mi mente avanzar sin importarle nada a su vida. Avanzar ciegamente hacia los cañones. Eso no puede ser. Los oficiales que mandan compañías de ametralladoras no avanzan ciegamente hacia los cañones. Dime, Edward. Pásamelo, por favor. El general de su división. Sí, Philip, ¿qué noticias hay? Ya, entiendo. Bien, de acuerdo. Un momento. Hazel, ¿estarás aquí esta tarde a las cuatro? Sí, puedo estar. Me parece bien la hora. Sí, sí, gracias. Y gracias por llamarme. Adiós. El ordenanza de James ha venido con permiso. Me llamo Norton. Ah, sí, sí, te esperábamos. Pasa. ¿Quieres que te ayude? No, muchas gracias. Son cosas del comandante Bellamy. Ah, está bien. Bueno, sígueme. Tráelo. Yo lo colgaré. Yo era su ayuda de cámara durante los fines de semana. Antes de la guerra, claro. Aquí ha sido terrible estos días, sin noticias. Claro, yo puedo explicarles lo que significaba estar en el frente. Yo estuve en el Somme. Regimiento Middlesex, 12 Batallón, 18 División, Cabo Barnes. Seguramente tú estarías allí. Sí, estuve. No fue divertido, ¿eh? ¿Dónde ponemos esto? Dámelo ahí. Te hirieron, supongo. Sí, sí. Bueno, no me dio una bala. Lo llaman shock de batalla. Y no fue mientras estuve allí. No pasó nada. Aguanté como los demás. Fue después, al volver. Es curioso. Tenía como desmayos. Bueno, yo quería volver ya, pero no me dejaron los médicos. Me mandaron al hospital. Estoy en convalescencia. Ya. Bueno, solo quería explicártelo. Es el soldado Norton, señora. Ordenanza del comandante. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Aproveché esta oportunidad para traer algunos de los efectos personales de mi comandante. Sí, ya veo. Son unas cartas suyas, señora. El cabo de correos me dijo que las trajera. Gracias. Al parecer, no hay esperanzas. Nuestros cañones habían sido silenciados, pero el comandante Bellamy nos ordenó alcanzar aquella cota. Así que nos dirigimos allí y se desencadenó un verdadero infierno. No podíamos avanzar por el fango y no había pasado una hora cuando se produjo la explosión. Una mina, quizá. ¿Estaba usted cerca? Sí, milor. Pero no conseguí ver nada. Me quedé paralizado. Fue una sorpresa porque no había oído el típico sonido del proyectil de artillería. Por eso digo que fue una mina. ¿Estaba junto a usted el comandante cuando ocurrió eso? Sí, milor. A unos 20 pasos. ¿Y después de la explosión pudo verle? No, señora. Ya no pude verle. Había mucho humo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Al caer la tarde? No, era en mediodía. ¿Usted no le vio caer realmente? Nadie le vio caer. Yo le busqué por todas partes. Sí, no me cabe duda. ¿Pero qué cree usted que pasó? Pues el cabo Willis le vio caer en el hoyo de una bomba. Y pensó que pudo ser herido y de gravedad porque no se movió. ¿Y ese cabo Willis no intentó ir a auxiliarle? Lo intentó, milor. Pero en ese momento nos dieron orden de retirada y tuvimos que retroceder. El cabo Baker dijo que había que esperar a que anocheciera. ¿No había ningún oficial? No, milor. El cabo primero Baker era el único mando y también fue herido en un hombro. ¿Y qué pasó esa noche? Nada, señora. Nos agregaron a otro regimiento y tuvimos que contraatacar de nuevo. ¿Hallaron el mismo lugar? Creo que sí, señor. Pero el fuego de artillería destrozó los árboles. Pero si no pudieron encontrarle. Debieron hacerle prisionero. Eso es lo que todos esperábamos, pero... ¿Pero qué? Mi amigo Azor dijo que un sargento había visto a un oficial alemán ir por allí... ...rematando a todos los heridos con su revólver. ¿Es posible que se pueda hacer eso en el campo de batalla? Aquello fue terrible y no se hicieron prisioneros. No tenemos por qué creer los chismorreos de su amigo Azor. Y se puede sobrevivir en el cráter de una bomba tres o cuatro días... ...con mal tiempo y careciendo de comida. Diariamente se dan casos de estos. Si estaba herido, pudo ser recogido por fuerzas canadienses o... Pero el general Nesfield ha investigado todo eso, Richard, y no hay nada. Al carecer de pruebas concretas sigo sin admitir que James haya muerto. Pero usted sí lo cree, ¿verdad, Norton? Y en su regimiento también lo creen. Puesto que nos han enviado sus efectos personales. Bien, si no tiene nada más que decirnos, tal vez sea mejor que regrese a su cuartal. Gracias por haber venido. Muy bien, milord. Tan solo quisiera decir una cosa más. Al comandante de la mil le admiraban todos cuando servían a sus órdenes. Ha sido el mejor oficial a quien he tenido el privilegio de servir. Y no faltaron voluntarios para volver y buscarle cuando... Gracias, Norton. Adiós. Milord. Enfermera. Enfermera. Fusilero Winter Helm, serido en parietal derecho, hernia cerebral. Robinson Hart, del octavo regimiento. Matthew Reis. ¿A cuántos atenderemos esta noche? Al menos a los tres primeros. Si lo hago, lograré un nuevo récord. Nueve en un día. Le he preparado un poco de té, doctor. No será con leche condensada. Es que ya no nos queda leche fresca. Utilizar el té como estimulante no es nada bueno. ¿Ha traído las velas que le dije, enfermera? Sí, hermana. No sé quién está menos preparado para esta próxima operación. Si el cirujano o el paciente. Hola, Georgina. Hola. No les vamos a necesitar, hermana. Podemos seguir con las luces encendidas. No habrá incursiones aéreas. El agua cae a torrentes. No se sacuda aquí la capa, enfermera. Y vaya rápida su tarea. Ha llegado tarde. La he traído para ti. Gracias. ¿Cómo ha ido eso? Horrible. Estoy agotada. Ha muerto el soldado Nichols. También el joven oficial francés. Anda, ve a dormir un poco. Me va a cambiar el vendaje, señorita. Sí, ahora mismo. Parece que tiene menos fiebre. Está mejor, ¿verdad? Sí. Prepare primero a ese. De ese prisa. Sí, hermana. Sí. 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 ¡Giorgina! ¡Giorgina! ¡Enfermera! ¿Qué hace usted? ¡Giorgina! Me parece que es él. Me parece que es él. ¡Jumbo! Heysel, he oído que... ¡Richard, ya lo sé! ¡Giorgina mandó este cable! Nesfield me llamó al almirantazgo y he venido inmediatamente. ¿Qué dice Georgina? James está vivo. Grave, pero en buenas manos. Esperanzas, os quiere Georgina. No sabía más, Nesfield. No sabía el alcance de sus heridas, solo que está vivo y en el hospital. Richard, es un milagro. Lo sé. Se lo he dicho a Rose. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hay alguna posibilidad de que vayamos a verle? Es muy difícil. Se necesitan permisos especiales, salvoconductos, difíciles de conseguir... Pero si está grave, no tenemos más remedio que yo. Vamos a esperar a tener información más concreta antes de hacer planes. ¿Acabas de llegar o te vas? He quedado en verme con Geoffrey Dillon. Quería explicarme algunos aspectos legales en caso de muerte de James. Ahora le daré las buenas noticias. Sí. Mirad, el hijo de Lord Bellamy está vivo. Hay una foto del comandante, dice que le han encontrado. Pudieron decirlo antes. Qué guapo está en la foto. ¿Y no dice qué heridas tiene? No, eso no. No, probablemente no quieren. Habrá perdido un brazo o una pierna. No, vi cómo puede ser tan macabra. Anda, ven conmigo, volvamos al trabajo. Las patatas no se pelan solas. Sí, señora Bridges. Tú has visto lo que les pasa, ¿verdad? ¿Te refieres a las heridas? Sí, lo he visto. Yo no podría soportar que hubiese perdido un brazo o una pierna. Tendríamos que acostumbrarnos, Rose. Sí, claro que sí. Yo preferiría que me mataran. Algún día hay que morir. Es mejor recordar a alguien entero, como era, que verle viviendo como media persona. No estoy de acuerdo contigo, Rose. Siempre es mejor sobrevivir. Gracias, Daisy. ¿Qué demonios le dijiste a Joffrey, Dillon? ¿De qué? Cuando le viste la semana pasada, ¿tramaste con él algo para ir a Francia a ver a James y buscar los medios para traerle aquí? Puede que mencionara algo. Lo mencionaste, sí. Bien. Y Joffrey lo mencionó a mi querida suegre y ella lo mencionó a Lord Derby. Y el resultado es que tenemos una ambulancia particular con Joffrey y una enfermera profesional lista para llevarnos a Francia el jueves por la mañana y no podemos hacer nada para evitarlo. Richard, eso es maravilloso. ¿No te parece? Heysel, creo que todavía no comprendes mi posición. Un miembro del gobierno, un par, utilizando toda su influencia para traer a su hijo de un hospital de campaña en Francia, mientras los hijos de cientos de familias humildes tienen que esperar turno para los barcos hospitales. Pero se trata de tu hijo, Richard. Y por él tienes la obligación de hacer todo cuanto puedas. Hemos de conseguir los mejores médicos y los mejores medicamentos. ¿Crees que James aceptaría favores así? Richard, usas toda tu influencia para los sirvientes. Como ocurrió con Edward, necesitó de tu ayuda y conseguiste que no volviera al frente. No enviamos una ambulancia particular para traer a Edward de un hospital de campaña. Esto es diferente. Bueno, y... ¿Y no hay modo de explicar que lo ha pedido Lady Southwall? Tiene derecho a hacer todo lo que pueda por su nieto. El capricho de una vieja aristócrata es un buen argumento, hija mía, pero no sé si mis adversarios políticos lo verían con tanta benevolencia. Dirían que es un flagrante abuso de privilegios. Pero hay gente que lo hace sin importarles la opinión pública. Y Lady Berhamsted lo hizo para traer a su sobrino. No me interesa Lady Berhamsted. No tiene nada que ver con el gobierno. Puedo hacerlo sola. Yo iré a buscarle. Cargaré con esa culpa con gusto. No se trata de eso. ¿Cómo te voy a dejar ir sola, Francia? Si es que vamos, iremos juntos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Una semana. ¿Por qué has venido? Para cuidarte, James. Estás en mi hospital. La pierna. Qué dolor. Te hirieron encima de la rodilla derecha. Te han extraído un pequeño trozo de metralla. Ahora se te pasará el dolor. Volveré a verte mañana por la mañana. Duerme. 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 ¡Gracias! Perdón, soy Lord Bellamy, padre del comandante Bellamy. Encantada de conocerle, mi Lord. Ya nos dijeron que venía usted. Buenas tardes, señora Bellamy. Buenas tardes. ¿Tienen la bondad de entrar aquí un momento? El doctor Rice, el cirujano que operó a su hijo, quiere hablar con ustedes. Está terminando otra operación. ¿Podría ver a mi marido? Sí, pero es mejor que vayan uno a uno y estén el menor tiempo posible. Yo esperaré al doctor Rice. Sígame, por favor. Aquí está. James, ¿me oyes? Soy yo, Hazel. James. ¿Geisel? Georgina. ¿Cómo está? Tiene un aspecto horrible. Está consciente. Anoche tuvo muchos dolores. Le aplicaron bastante morfina. No está inconsciente, sino durmiendo. Es mejor que no le despertemos de momento. ¿Puedo ofrecerle una taza de té con leche condensada? No, gracias. No me extraña. Vamos a ver. Su hijo. Comandante Bellamy. Sí. A ver. Comandante Bellamy del regimiento de la guardia. Sí, herida de metralla en el muslo derecho. Gangrenada. Pero hemos evitado que se propagara la infección y conseguirá salvar la pierna. Salvo complicaciones. También le hirió en la frente la metralla encima del ojo izquierdo. Es superficial. Se va recuperando bien. Nuestra principal preocupación se debe al fuerte shock. Parece ser que estuvo vagando por el campo y ni siquiera recuerda cuánto tiempo. Ha sufrido una parálisis temporal y ahora tiene fiebre alta. Pero yo diría que ya ha pasado lo peor. Solo necesita tranquilidad. Hazel, es el doctor Rice. ¿Cómo está usted? Georgina. Hola, tío Richard. El doctor Rice me ha explicado todo lo de James. Parece que la cosa va bien. ¿Queréis que le vea ahora? Está durmiendo. Ven, te acompañaré. ¿Puedes venir a cenar con nosotros? Me encantaría, pero tengo que volver de servicio. Quizá mañana por la noche. Las cosas están tranquilas de momento. ¿Consideras que hay tranquilidad? Sí. Hace ya una semana que no hay ataques. El día siguiente de una batalla es terrible. Vienen a oleadas y no podemos instalarlos a todos. ¿Por qué hay tantos heridos en las camillas? No podemos hacer nada más. Salvo protegerles del frío y de la humedad. Pues este castillo es muy grande. Está lleno de rebosar. La parte posterior fue destruida por la aviación. Creíamos que los hospitales eran sagrados. La propietaria, una dama aristocrática, vive al otro lado. Viene todos los días a visitar a los que hay aquí y les consuela en francés. ¿Crees posible que James haya estado varios días a la intemperie? A veces me torturo pensando en ello. Es posible. Pero él no lo recuerda. No sé cómo puedes hacerlo también, hija. Me siento lleno de admiración hacia ti. No, deja tu admiración para los cirujanos. Ellos son los que realizan verdaderos milagros. Sí, estoy seguro. Aún no sabemos lo que le pasó a James, ¿verdad? Tampoco yo lo sé. Estuvo hablando conmigo anoche. Recuerda haber caído en el cráter cuando fue herido. Y habla algo acerca de un oficial alemán. Y de que le cogieron prisionero. Y que se escapó. Es extraordinario. Y la sorpresa que debió llevarse al ver que eras tú quien le atendía. Pensaría que estaba soñando. Sí. Bueno, tengo que volver ya. Espero que os encontréis cómodos en el hotel del pueblo. Nunca me he alojado allí, pero el dueño, que le llamamos Don Lata, es muy amigo nuestro. James y yo cenamos allí una vez hace tiempo. El señor Bully pensó que había un romance entre nosotros. Y no tenéis idea de cómo nos atendió. ¿Pensará lo mismo de Hazel y de mí? No, yo ya le he avisado. Se siente muy honrado de que un lord inglés se aloje en su casa. Adiós, Georgina. Adiós. Adiós, cariño. Adiós, George Richard. ¿Te veremos mañana por la mañana? Por la tarde. Entro de servicio a las cuatro. Me gusta la ambulancia que habéis traído. ¿Os la prestaron al llegar a Boulogne? Es nuestra. Para ser más exactos de la abuela de Southwall, la alquiló expresamente para James. Para James, no lo entiendo. Sí, para llevarle a Londres. ¿No te das cuenta de que hemos venido a eso? Llevarosle, ¿cuándo? Lo antes posible. Mañana mismo. O pasado, en cuanto el médico lo permita. ¿Lo habéis preguntado? Aún no. Temo que no le dejarán marcharse todavía. Su estado es bastante grave. Debe guardar completo reposo. No moverse durante varias semanas. ¿Será verdad? Es enfermera. Y sabrá lo que dice. Pero, ¿qué hacer? No podemos quedarnos indefinidamente. Le ha bajado la temperatura, doctor, y el pulso es casi normal, pero su estado sigue siendo de gravedad. Hemos traído a una enfermera profesional. Y tenemos otra en casa, esperando nuestro regreso. La herida de la pierna ha mejorado. No necesita tratamiento especial, salvo los vendajes normales, pero le hará falta tiempo para reponerse y no puedo pronosticar cuánto tardarán y en qué modo le afectará el viaje. Si fuese hijo mío... Sí. Bueno, si quieren arriesgarse, haya ustedes. Pero no me culpen si no resiste el viaje. Desde luego acepto la responsabilidad. ¿Podemos irnos? ¿O hay que esperar un día más? Un día no cambiará la situación. Gracias. Diré que le vayan preparando. Perdóneme, hermana. El comandante Belami se va. Prepárale, ¿quiere? Sí, hermana. ¿Quiénes se creerán que son para venir aquí con sus propias ambulancias? Es lo que consiguen el dinero y la influencia. Si quieren matarle, hay a ellos. Está muy mal a mi modo de ver. Tendremos una cama libre. James. ¿Haysen? Sí, soy yo. Te vamos a llevar a casa. No os le podéis llevar, Heysen. No debe moverse, le vais a matar. No. Georgina, hemos hablado con el Dr. Rice. El Dr. Rice no es quien le cuida. Mírale, ¿no ves que está muy mal todavía? Tenemos nuestra enfermera. Estará bien atendido, te lo aseguro. Y su cama queda libre para uno de esos pobres que esperan fuera y necesitan... Pero los caminos están llenos de zango y de hoyos. Aunque llegara Boloño, no aguantará el viaje por mar. Debe estar en completo reposo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Está preparado el paciente? Hermana, dígales que no puede salir de aquí. Morirá por el camino. Eso ya lo han decidido. Eso no le toca obedecer. Siga con su trabajo. Tío Richard, por favor. Comprendo lo que sientes, Georgina, pero le cuidaremos bien, te lo prometo. No correremos ningún riesgo. ¿Está todo preparado? Creo que sí, hermana. Necesitará otra almohada. ¿Le cambiaron el vendaje? Sí, hace una hora. Heysel, esperaremos fuera. Mucho cuidado. ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenga, Daisy. Sí, sí, voy. Gracias. Hola, Edward. Señora, Edward, ayuda al conductor a traer al comandante Bellamy. Sí, señora. Enfermera Wilkins, ¿cómo está usted? Yo soy la señora Bellamy. Tanto gusto, señora. ¿Qué tal el viaje? Bastante malo. La habitación está preparada, señora. ¿Directamente arriba, milor? Sí, directamente arriba a su habitación y a la cama. ¿Qué tal el viaje? Ya tiene la comida preparada. ¿Quién se la va a subir? Iré yo. No, la llevaré yo. Un momento, Rose. Me temo que no va a querer nada de eso. ¿Podría darme un poco de agua hervida, señora Bridges? Sí. Enseguida. Enfermera, ¿cree usted que se pondrá bien? Sí, claro. Con mucho reposo y cuidados. Gracias, señora Bridges. Bueno, misión cumplida. Sí. Tengo que escribir a Lady Southwell. ¿Y a Georgina? Sí. Hemos demostrado que se equivocaba. Vamos, Hazel. Lo siento, Richard. Pero no fue una cosa muy digna. Tener que pelear por mi marido en una sala llena de soldados. Yo no creo que hubiera nada más que su apasionamiento como prima. Si es que llegaba a eso. Recuerda la tensión a que estaba sometida allí. Y olvida todo lo demás. ¿Sí? Perdone, Lord Bellamy. Señora Bellamy, ha despertado y parece estar mejor. Pregunta por usted, señora Bellamy. James. James. Flores. ¿Verdad que son preciosas? La florista le dijo a Rosk. Es que... su olor me recuerda a algas. Lo siento. Claro, qué tonta he sido. ¿Cómo ibas a saber tú? ¿Vas a dormir ahí? Sí. Si necesitas algo, llama con esto. Pobrecilla. Enfermera y no esposa. Es parte de los deberes de esposa. Cuidarte para que te restablezcas. ¿Y Georgina? Se quedó en el hospital en Francia. Todos estaban enamorados de ella. Los pobres heridos. Querían casarse con ella. Te quiero, James. ¿Ya va teniendo hambre? Un poquito más. Eddie, al verle se da una cuenta de lo que ha tenido que pasar el pobrecillo. Al frente de sus hombres, sin miedo, bombas y balas silbando a su alrededor. Verdaderamente ha sido un héroe. Oye, yo también he pasado todo eso, Daisy. No lo olvides. Ya lo sé. Y por eso te admiro más cada día, Eddie. El pensar en él te hace admirarme a mí. Os admiro a todos los soldados. Nunca lo había entendido hasta ahora. De modo que es a todos. ¿Consideras a todo el mundo un héroe? Yo sé a qué se refiere. Ruby, la cosa es diferente contigo, pero ella es una mujer casada. Y yo no me casaré con alguien que no haya estado en el frente. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa, cariño? Tengo hambre. Y los vendajes me están atormentando como demonios. Se los cambiaré. Y ese jarrón de ahí es tan feo que quisiera destrozarlo. Quitaré el jarrón. Y te traeré algo de comer. Siento haberla asustado, señora Bridges. ¿No era mi intención? No se preocupe. Yo había bajado para hacerme una taza de cacao. No duermo bien últimamente. Lo siento. El comandante Bellamy se ha despertado y dice que está hambriento. Me alegro de que vaya recuperando el apetito. A ver, ¿qué quiere que le haga? ¿Podría calentar un poco de esa sopa que nos dio para cenar? Sí. También tengo un trozo de jamón y podría prepararle un bocadillo. Gracias, señora Bridges. Aquí está el pan. También he encontrado el queso. ¿Es reciente ese pan? Hay mermelada. ¿Cree usted que le gusta? Creo que sí. Antes le gustaba. Debe usted alegrarse de una cosa, señora. Ahora ya se acabó la guerra para él. Sí. Es curioso. No lo había pensado. Es lo primero que me dije cuando vi cómo le subían por las escaleras en camilla. El muchacho ya no tiene que combatir. Gracias a Dios ha salvado la vida. Somos una de las familias con suerte. Después de todas estas semanas de agonía, creí que no iba a poder soportarlo. Tratando de que todo siguiera igual aquí abajo, sin el señor Hudson. Espero no haber hecho mal las cosas. Pues claro que no, señora Bridges. Gracias, señora. Una olvida. ¿Cómo dice, señora? Preocupada por una misma. Es terrible. Todos se han portado maravillosamente y yo ni siquiera me he fijado. Así es como tiene que ser, señora. No, no, señora Bridges. Bastante tiene usted en qué pensar. No debiera serlo, en absoluto. Y tan pronto como puedan, quiero que salgan todos a disfrutar un rato, como muestra de mi gratitud. Es usted muy amable, señora. Se lo agradezco mucho. Pero, ¿salir con este tiempo? Pueden ir al teatro. A ver a George Robbie, ¿no le agradaría? Ya lo creo. Yo lo arreglaré. Me encargaré personalmente de ello. Gracias, señora. Muchas gracias. ¿Puede pasarme la mantequilla? Gracias. Mis queridos James y Hazel, recibí noticias de vuestra feliz llegada y de tu franca recuperación. Yo me creía imprescindible, pero me alegro de ver que estaba equivocada. Las cosas están más tranquilas por aquí desde hace unas semanas y tengo tiempo para dormir y para escribir cartas. Un fuerte abrazo a tío Richard y a todos los demás. Os quiere a los dos como siempre, Georgina. Demasiado formal para ser de Georgina. Ha cambiado mucho. Una lástima. ¿Dónde está la enfermera? Tiene la tarde libre. ¿Pero qué haces ahora? Levantarme. Está Eduard por ahí. Quiero que me ayude. No puedes levantarte. Estás loco. Lo estuve pensando anoche. Quiero estar abajo en el salón con champán. Cuando papá vuelva. ¿Champán? Es su cumpleaños. Con cuidado, señor. Despacio. Ya está. Gracias, Eduard. Déjala. Puedo arreglarme. Tú ve abriendo el champán. Sí, señor. Oh, no, 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 Rose. Puedo manejarla. Gracias. Oh. Perdón. Esta habitación es más pequeña. ¿Te lo parece, verdad? No. Es que es más pequeña. No te preocupes por mí. Cariño, soy un triunfo de tus cuidados. Solo se debe a tu espíritu indomable. El doctor Foley no lo creerá cuando se lo digamos. Hablaba de diez semanas antes de poder... El doctor Foley no entiende nada de mi situación. ¿Qué sabe él de pasarse tres días en el tráter de una bomba? No hay medicinas para eso. Gracias, Eduard. ¿Verdad, Eduard? Sí, señor. Gracias, Eduard. Tú eres mi medicina. Y esto... Estar en casa... Rodeado de cuidados y atenciones. Y de amor. ¿Quieres hacer una cosa? Cuando venga papá, ¿querrías dejarnos solos? Sí, claro. Hace mucho tiempo que no he hablado con él. ¿Cómo es ese George Robey? ¿Qué cómo es? Verás, es así. ¿Archival? Sí, señor. Te dije que te estuvieras tranquilo. No puedo golpear la pelota de críquet si me miras de esa forma. Gracias, Archival. Tómate la tarde libre. Muy bien, ya no hace falta que vayamos. Seguro que iremos. Nos invita la señora Bellamy y tenemos que ir a divertirnos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Tú no vienes, Rose? No, yo me quedo. Alguien tiene que quedarse con el comandante. Ah, bien. Pues seguidme todos los demás. No os quedéis detrás. Vamos. Adiós, Rose. Adiós. Adiós, Rose. ¿Qué esgirtáis? Hola, papá. Feliz cumpleaños. Hijo mío, qué maravillosa sorpresa. Había olvidado por completo mi cumpleaños, pero este es el mejor regalo. ¿Te encuentras de verdad mejor o quieres gastarle una broma a los médicos? Ya han hecho bastante por mí. Sí, y si pude sobrevivir a aquel viaje en ambulancia, puedo sobrevivir a todo. Lo de la ambulancia fue un deseo de tu abuela. Yo no quería y sé que tú tampoco. Algo molesto para los dos, ¿no? ¿Quieres decir para ti políticamente? Y también para ti frente a tus hombres. No lo tomes muy a pecho. Mamá hubiera insistido en que se hiciera. Sí, en eso tienes razón. ¿Por qué no me iban a traer con lujo mientras quedan allí mis hombres para hacer lo que puedan? Pero casi me mata el viaje. Georgina pensaba que así sería. Sí, hubo unas palabras entre ella y Hazel, ¿verdad? Oh, nada serio. Las dos estaban preocupadas por ti de forma diferente, eso es todo. Es agradable saberlo. Si supieras cuántas personas preguntaban por ti diariamente. Sí, se olvida uno de lo que sufren otros. Habréis pasado días difíciles sin noticias. ¿Cuántos días fueron? Más de diez días. ¿Recuerdas lo que te ocurrió? Recuerdo algunas cosas vagamente. Pero lo demás es confuso. El cráter aquel... El parro hasta la cintura horas te espera. Te hicieron prisionero y te fugaste. Sí. Una patrulla alemana me llevó a sus avanzadas. El capitán de los fusileros escoceses que estaba junto a mí tenía la teoría de que el hombre es bárbaro por naturaleza y se realiza mediante la guerra. Si se suprime esta, se dedica a jugar, a beber y a hacer mil locuras. Intentaba poner esta idea en versos latinos. Yo no podía competir con él en eso. Así que me levanté y salí andando. Entre el humo y el caos. Nadie me detuvo, seguí andando. No sé hasta dónde. Afortunadamente hasta encontrar a una patrulla canadiense. Te llevaron a uno de sus puestos de socorro y luego al hospital de Georgina. Recuerdo que había un oficial alemán cuando yo estaba en el cráter. Iba andando entre los árboles después del combate y rematando a nuestros heridos con su revólver. Se acercó a mí y llegó cerca. Intenté sacar mi pistola de su funda, pero... no tenía fuerza en mis manos. Levantó su revólver y me apuntó. Y yo no podía... hacer nada. Y luego... inexplicablemente bajó el brazo. Se quedó mirándome hasta que yo pude apretar el gatillo y disparar. Le di en medio de la frente. ¿Por qué no me mató él a mí? Tal vez... mataba a nuestros heridos más graves por humanidad para evitarle sufrimientos. Sería por eso. Le vi como un hermano. Incluso la misma persona. No importaba quién matara a quién. No tenía importancia. Y lo que ocurre ahora tampoco importa. No tiene sentido. James. No puedes decir eso. ¿Cómo puede tenerlo papá después de aquello? Tú te has salvado y tienes mucho que hacer todavía. Cuando llegue la paz. La paz. La paz es para los abuelos y los nietos. Y los que sobreviven. No cuentes con ellos para arreglar el mundo. Entre todos, James. Entre todos podemos hacerlo. Abuelos, nietos y supervivientes. Y tú debes intentarlo. Por lo menos estamos hablando. Ya es algo. El champán me marea. Creo que debo volver a la cama. James. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué no me lo has dicho antes, hijo? Voy a avisar a Edward. No. Han salido todos. Me lo dijo Heysel. ¿Llamo al médico? No. No. Quería decirte otra cosa. Cuando estaba en aquel cráter. Sentí la presencia de mamá más fuerte que nunca. No sabía si había venido a protegerme o a regañarme. No sé. Y no importa. Estaba allí. También aquí. Vamos. Apóyate en mí. Eso es Con cuidado No hay ninguna prisa No hay ninguna prisa No hay ninguna prisa